En este foro se ha presentado lo último en tecnología como un novedoso sistema para la firma digital de documentos desde un dispositivo móvil. Lo ha puesto en marcha a Internalia, una empresa malagueña, y facilitará la vida a muchos empresarios. La ventaja es que puedes hacerlo de cualquier parte, en cualquier momento. No tienes que dirigirte a la oficina, no tienes que conectarte a ningún sitio, tú vas con un BlackBerry.